Y seguimos recorriendo las calles de nuestra ciudad. Nos vamos a centrar ahora en calle San Luis, que recibe su nombre y nominaje a la provincia de San Luis, que fue fundada con el nombre de San Luis de Loyola de la Nueva Medina. Del río Seco, y recibe el nombre, bueno, que todos conocemos, el nombre más corto, San Luis. Recorremos esta arteria y conocemos un poco más de calle San Luis en la ciudad de Paraná. Vamos a conocer la historia de calle San Luis. En el año 1879, un 17 de febrero, y en 1882, el 21 de marzo, por ordenanza se dispone su nominación y señalización respectiva, lo que determina que la calle número 85 pase a denominarse calle San Luis. Está delimitada por Boulevard Mariano Moreno al norte y calle General Justo José de Urquiza al sur. Las calles que desembocan en forma transversal con esta arteria son San Lorenzo, Nogoyá, Victoria, Colón, La Paz, Rosario del Tala, Uruguay y Andrés Pasos. Llegado Mariano de 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 Mariano